En las profundidades del corazón de cada mujer yacen secretos, anhelos y temores que raramente salen a la luz. Estos fragmentos ocultos de su ser conforman un mosaico de verdades silenciosas que, si se comprenden, pueden desvelar el verdadero espectro de sus deseos y perspectivas. Confesiones veladas, lo que ellas ocultan, es una exploración íntima de estos enigmas, ofreciendo a los hombres una oportunidad para entender a las mujeres en una dimensión más profunda y significativa. Este vídeo no sólo revela lo no dicho, sino que también proporciona una guía para aquellos que desean conocer, respetar y amar a las mujeres con una apreciación más completa de su complejidad. Hola, soy Pamela Raquel, experta en relaciones y seducción. Aquí comparto valiosos consejos y estrategias para enriquecer tu vida amorosa, explorando el arte de la seducción y los matices del comportamiento social. Acompáñame en este viaje de descubrimiento. No olvides darle a Me Gusta, compartir y suscribirte para recibir más contenido sobre amor y seducción. Deja un comentario con cualquier pregunta o tema que te gustaría ver aquí. Los verdaderos deseos detrás de sus sonrisas. Más allá de la cortesía, cada sonrisa de una mujer puede ser una ventana a un deseo no expresado. Ejemplo práctico. Si su sonrisa se ilumina al hablar de ciertos temas, es posible que refleje una pasión o interés que va más allá de la conversación superficial. Preferencias íntimas que jamás revelan. Silenciosos secretos del placer. A menudo, las preferencias más íntimas permanecen en el reino de lo privado. Ejemplo práctico. Una mirada fugaz o un rubor sutil pueden ser indicativos de un placer que ellas prefieren mantener en secreto. Miedos y dudas en la intimidad. Las sombras del deseo, los miedos y las dudas pueden jugar un papel crucial en la intimidad. Ejemplo práctico. La reticencia a explorar nuevas experiencias puede surgir de inseguridades no verbalizadas. Que encuentran realmente atractivo en secreto. Atracción subconsciente. Lo que encuentran atractivo puede estar influenciado por factores inesperados. Ejemplo práctico. Un gesto inconsciente, como el arreglo de su ropa cerca de ti, puede indicar atracción. Aspectos de la vida de pareja que guardan para sí. Confidencias reservadas. Existen aspectos de la relación que las mujeres no siempre están dispuestas a compartir. Ejemplo práctico. El silencio sobre ciertos temas o el cambio rápido de conversación puede revelar áreas de reserva. Lo que admiran en silencio de un hombre. Admiración no pronunciada. A menudo, las mujeres admiran en silencio cualidades de un hombre que no siempre comunican. Ejemplo práctico. Un interés constante en tus actividades puede ser una señal de admiración encubierta. Las pequeñas cosas que las enamoran. Detalles que cautivan. Son las pequeñas cosas las que, acumuladas, pueden llevar a una mujer a enamorarse. Ejemplo práctico. La apreciación de los pequeños actos de bondad o atención puede ser un camino al corazón de una mujer. Verdades escondidas sobre las discusiones de pareja. Conflictos y revelaciones. Las discusiones pueden ser momentos de honestidad inadvertida. Ejemplo práctico. La pasión en sus palabras durante una discusión puede revelar verdades profundas sobre sus sentimientos. Que les hace sentir verdaderamente especiales. Sentirse única. Comprender que las hace sentir especiales es clave para una conexión profunda. Ejemplo práctico. Notar el brillo en sus ojos cuando reconoces algo único sobre ella puede mostrarte lo que realmente la hace sentir valorada. Expectativas secretas de un romance. Deseos del corazón. Las expectativas de un romance a menudo se guardan cerca del corazón. Ejemplo práctico. Sus historias favoritas o películas románticas pueden dar pistas sobre sus expectativas románticas. Confesiones veladas, es más que un vídeo, es un viaje hacia la comprensión de la psique femenina. Al desentrañar estos secretos, los hombres pueden aprender a construir relaciones más ricas y satisfactorias basadas en un conocimiento genuino y una apreciación de las mujeres en sus vidas. Este conocimiento invita a una nueva era de intimidad, una donde la comprensión se convierte en el cimiento de un amor duradero. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Ella es al descubierto, curiosidades femeninas. A menudo, el comportamiento y las preferencias de las mujeres están envueltos en un velo de misterio. Este vídeo despliega algunas de las curiosidades más intrigantes sobre las mujeres, ofreciendo una perspectiva única sobre sus pensamientos y deseos. Entender estos aspectos puede ayudar a los hombres a mejorar sus relaciones interpersonales y apreciar la complejidad y profundidad del universo femenino. Hábitos femeninos que sorprenden. Las mujeres a menudo tienen hábitos que pueden sorprender. Por ejemplo, muchas disfrutan de actividades tradicionalmente masculinas, como los deportes o los videojuegos. Otros hábitos incluyen rituales de autocuidado que van más allá de los estereotipos de belleza. Lo que piensan realmente del cortejo tradicional. Contrariamente a lo que se podría pensar, muchas mujeres encuentran el cortejo tradicional algo anticuado. Prefieren una dinámica más equitativa en las citas, donde ambos participantes tienen un rol activo y decisivo. Preferencias en la moda masculina que no confiesan. En términos de moda masculina, a muchas mujeres les atraen los estilos que reflejan personalidad y autenticidad más que las tendencias de moda. La simplicidad elegante y un buen sentido del estilo personal suelen ser más apreciados. Gestos masculinos que las desconcertan. Algunos gestos masculinos pueden resultar desconcertantes para las mujeres. Por ejemplo, la tendencia a ofrecer soluciones rápidas en lugar de escuchar y empatizar con los problemas puede ser una fuente de frustración. Que les provoca risa en secreto. Las mujeres a menudo encuentran humor en situaciones inesperadas. Pueden reírse de los pequeños errores o torpezas de los hombres, no de manera maliciosa, sino apreciando la autenticidad y vulnerabilidad humanas. Actitudes masculinas que las intrigan. Las mujeres se sienten intrigadas por hombres que no temen mostrar sus emociones o hablar de temas profundos. La vulnerabilidad masculina, cuando se muestra de manera auténtica, puede ser muy atractiva. Que les causa curiosidad en el amor y sexo. En el amor y el sexo, las mujeres a menudo se sienten curiosas sobre la intimidad emocional tanto como la física. Les interesa explorar y entender los deseos y limitaciones de sus parejas. Aspectos de la personalidad masculina que las fascinan. La determinación y la pasión son aspectos de la personalidad masculina que fascinan a muchas mujeres. La capacidad de perseguir metas con convicción y la pasión por los hobbies o intereses personales pueden ser muy atractivos. Gestos de caballerosidad que aprecian en la intimidad. En la intimidad, los gestos de caballerosidad aún son muy valorados. Pequeñas acciones, como asegurarse de que llegue a casa segura o mostrar preocupación por su bienestar, pueden hacer una gran diferencia. Como ven la masculinidad en la sociedad moderna. La visión femenina de la masculinidad en la sociedad moderna es compleja. Muchas mujeres valoran la masculinidad que se balancea con la sensibilidad y la empatía, y que desafía los estereotipos tradicionales de ser hombre. Las mujeres son seres multifacéticos con una rica gama de gustos, intereses y preferencias. Comprender estos aspectos puede llevar a una mayor apreciación y respeto por su individualidad y a relaciones más profundas y significativas. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. La sexualidad femenina, envuelta en misterio y a menudo malinterpretada, es un tema de intriga y curiosidad constante. Este vídeo se adentra en las profundidades de los secretos menos conocidos de la sexualidad femenina. Al explorar desde deseos ocultos hasta fantasías raramente compartidas, buscamos desvelar los aspectos íntimos y a menudo no contados que definen la sexualidad de la mujer. Este conocimiento no sólo fomenta una mayor comprensión entre los géneros, sino que también enriquece las relaciones íntimas y la conexión emocional. 1. Que las excita y nunca dicen. Muchas mujeres tienen gatillos de excitación que raramente verbalizan, como ciertos toques en zonas neurógenas, palabras susurradas o incluso situaciones específicas. Estos elementos pueden ser tan psicológicos como físicos y a menudo son descubiertos sólo a través de la comunicación abierta y la observación atenta. 2. Fantasías íntimas que guardan para sí. Las fantasías íntimas pueden ser un territorio privado para muchas mujeres, que incluyen escenarios que pueden ser emocionales, románticos, aventureros o incluso tabúes. La clave para explorar estas fantasías es un ambiente de confianza y aceptación. 3. Reacciones corporales inconscientes de deseo. Existen señales físicas inconscientes de deseo, como la respiración acelerada, el rubor en la piel o la dilatación de las pupilas. Estas señales pueden ser indicativos sutiles pero reveladores del nivel de excitación. 4. Momentos de mayor excitación sexual. Los ciclos hormonales pueden influir en los momentos de mayor excitación sexual en las mujeres. Además, factores como el ambiente, la intimidad emocional y el estrés juegan un papel crucial en su excitación. 5. Juegos previos que secretamente anhelan. Los juegos previos son a menudo valorados más por las mujeres de lo que muchos hombres podrían pensar. Esto puede incluir no solo caricias y besos, sino también flirteo, conversación íntima, masajes o incluso actividades románticas. 6. Sus verdaderos pensamientos sobre el erotismo. Muchas mujeres tienen una perspectiva única sobre el erotismo que puede incluir una mezcla de emocionalidad y fisicalidad. El erotismo para ellas puede estar tan ligado a la conexión emocional como a la atracción física. 7. Que les atrae de verdad en la intimidad. Lo que verdaderamente atrae a las mujeres en la intimidad puede variar enormemente. Algunas pueden valorar la innovación y la experimentación, mientras que otras pueden preferir la consistencia y la profundidad emocional. 8. Preferencias sexuales que rara vez admiten. Las preferencias sexuales pueden ser variadas y a menudo no se discuten abiertamente. Pueden incluir gustos específicos en cuanto a posiciones, ritmos, y prácticas sexuales que raramente se comunican sin una atmósfera de confianza y apertura. 9. ¿Cómo ven la monogamia y la experimentación sexual? Las opiniones sobre la monogamia y la experimentación sexual varían ampliamente entre las mujeres. Mientras algunas pueden valorar la seguridad de una relación monógama, otras pueden estar abiertas a explorar diferentes facetas de su sexualidad. 10. La sexualidad femenina más allá de los tabúes. Finalmente, es fundamental reconocer que la sexualidad femenina va más allá de los tabúes y estereotipos sociales. Abordar la sexualidad femenina con una mente abierta y sin prejuicios es clave para entender su verdadera naturaleza y profundidad. Entender la sexualidad femenina en su totalidad es un viaje de constante aprendizaje y descubrimiento. Reconociendo y respetando la complejidad y la individualidad de los deseos y necesidades sexuales de las mujeres, los hombres pueden construir relaciones más profundas y satisfactorias, tanto emocional como físicamente. Este conocimiento abre puertas a una mayor intimidad, conexión y, en última instancia, a una mayor comprensión mutua. El código del deseo, que despierta pasión en ellas. La atracción y el deseo son fuerzas poderosas y misteriosas en el ámbito de las relaciones humanas. Comprender que despierta pasión en las mujeres es esencial para profundizar y enriquecer las conexiones íntimas. Este vídeo se sumerge en los factores y actitudes que tienden a despertar el deseo sexual en una mujer hacia un hombre, poniendo especial énfasis en las acciones y señales corporales que encienden esa chispa especial. Actitudes masculinas que inducen atracción. Las mujeres a menudo se sienten atraídas por hombres que muestran confianza, decisión y sensibilidad. Una actitud de seguridad en uno mismo, mezclada con la capacidad de ser empático y considerado, crea una poderosa combinación atractiva. Toques y caricias que elevan su deseo. El contacto físico es un poderoso comunicador de deseo. Los toques sutiles, como acariciar suavemente su brazo o la espalda baja, pueden ser increíblemente estimulantes. Es fundamental ser respetuoso y atento a sus reacciones para asegurar que el contacto sea bienvenido. Miradas y gestos que ellas interpretan como sexuales. Una mirada intensa y llena de intención puede ser extremadamente seductora. Combinar contacto visual con una sonrisa leve o un gesto coqueto puede enviar señales claras de interés sexual. Señales corporales de atracción masculina. La postura corporal y los movimientos pueden proyectar una gran cantidad de información sexual. Una postura abierta, movimientos confiados y el lenguaje corporal que muestra disponibilidad son señales clave de atracción masculina. Perfumes y aromas que incrementan su interés. El olfato juega un papel crucial en la atracción. Un perfume sutil pero distintivo puede aumentar significativamente el interés sexual. Es importante elegir fragancias que complementen tu química corporal natural. La importancia de la presencia física en su deseo. La presencia física, que incluye todo, desde la apariencia hasta la forma en que ocupas el espacio, impacta en el deseo. Vestir de manera que resalte tus mejores características físicas y mantener una buena higiene son fundamentales. Momentos inesperados de alta tensión sexual. Crear momentos de alta tensión sexual de forma inesperada, como un susurro al oído en un momento inesperado, puede ser muy estimulante. Estos momentos, si se hacen correctamente, pueden aumentar significativamente el deseo. El poder de la voz y la conversación en la seducción. Una voz profunda y segura puede ser muy atractiva. Combinar esto con conversaciones inteligentes y con sentido del humor puede incrementar enormemente tu atractivo sexual. Gestos de dominancia que encuentran atractivos. Ciertos gestos de dominancia, siempre que se hagan con respeto y consentimiento, pueden ser atractivos. Esto podría incluir tomar la iniciativa de manera asertiva o liderar con confianza en situaciones sociales. Rasgos de personalidad que estimulan su pasión. Las mujeres a menudo se sienten atraídas por hombres que muestran pasión, creatividad y ambición. Exhibir tus talentos, hablar de tus sueños y mostrar entusiasmo por la vida pueden ser muy atractivos. Despertar pasión en las mujeres es un arte que involucra una mezcla de confianza, sensibilidad, comunicación efectiva y respeto. Comprender y aplicar estos principios te ayudará a desarrollar una presencia más atractiva y magnética, mejorando tus interacciones íntimas y conexiones emocionales. Interés oculto, señales de que ella te desea. El lenguaje del deseo es complejo y a menudo sutil. Para un hombre, entender las señales de que una mujer siente un deseo fuerte puede ser un verdadero reto. Estas señales pueden variar desde cambios sutiles en la postura hasta la energía única que irradia en su presencia. Este vídeo profundiza en estas señales, tanto las sutiles como las evidentes, ayudando a los hombres a interpretar mejor los indicios de atracción femenina. Indicios no verbales de atracción femenina. La atracción femenina a menudo se manifiesta a través de señales no verbales. Una mirada sostenida, un parpadeo más rápido de lo habitual o incluso la forma en que inclina su cabeza pueden ser indicativos de interés. La respuesta del cuerpo ante la atracción. El cuerpo reacciona de maneras específicas ante la atracción. Por ejemplo, una postura abierta, un juego inconsciente con el cabello o incluso la inclinación del cuerpo hacia ti son señales físicas de interés. Señales de flirteo físico y sus significados. El flirteo físico puede incluir toques casuales en el brazo, un roce ligero al pasar o incluso un acercamiento sutil cuando se sienta. Estos gestos, aunque parezcan casuales, pueden tener un significado más profundo. Proximidad física y su relación con el interés sexual. La proximidad física es un indicador clave del deseo. Si ella busca constantemente estar cerca de ti en un grupo o durante una conversación, puede ser una señal de atracción. Reacciones involuntarias que delatan su deseo. A veces, las reacciones involuntarias del cuerpo, como un ruborizarse cuando estás cerca o una respiración ligeramente más rápida, pueden ser signos reveladores de que ella está interesada. El rol de los gestos en la expresión del deseo. Los gestos pueden jugar un papel importante en la expresión del deseo. Una mujer interesada puede mostrar gestos abiertos y acogedores, o realizar movimientos que atraigan la atención hacia sus labios o su cuello. Toques intencionados y su contexto seductor. Los toques intencionados, como una mano en tu espalda durante una conversación o un roce ligero al darte algo, pueden ser actos cargados de intención y deseo. Cambios en la actitud al estar cerca del objeto de deseo. Observa los cambios en su actitud cuando está cerca de ti. Puede volverse más juguetona, animada o incluso un poco más nerviosa, lo cual puede ser una señal de que te desea. Señales de disponibilidad sexual sutil. Algunas señales de disponibilidad sexual pueden ser sutiles, como un lenguaje corporal más revelador o comentarios con doble sentido. Estas señales a menudo requieren una interpretación atenta. Lenguaje corporal durante la conversación cargada de deseo. Finalmente, presta atención a su lenguaje corporal durante las conversaciones cargadas de deseo. Una inclinación hacia ti, gestos abiertos y una mirada intensa pueden indicar un fuerte interés sexual. Entender estas señales puede ayudarte a interpretar mejor los sentimientos de una mujer y a responder de manera apropiada. Sin embargo, es crucial recordar que la comunicación clara y el respeto por el consentimiento son siempre esenciales en cualquier interacción. Si llegaste hasta aquí mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra, 100%, para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Después del engaño, reconstruyendo el camino. El engaño en una relación es un huracán emocional que sacude los cimientos de la confianza y el amor. Para muchos hombres, descubrir la infidelidad de su pareja es un punto de inflexión, un momento que exige una introspección profunda y decisiones cruciales. Este vídeo se adentra en este tema delicado, proporcionando una guía para aquellos que buscan reconstruirse a sí mismos y a sus relaciones, o tomar la decisión de seguir adelante. 1. Afrontando la realidad. Primeros pasos tras la infidelidad. El primer paso es enfrentar la realidad. Esto implica reconocer tus emociones, desde la ira y la confusión hasta la tristeza. Es crucial darte tiempo para procesar estos sentimientos. No te apresures a tomar decisiones, permítete vivir el momento. Ejemplo práctico, lleva un diario emocional durante una semana. Escribe lo que sientes cada día y cómo cambian tus emociones con el tiempo. 2. El duelo privado, manejo de la traición y el dolor. Vivir el duelo es esencial. Date permiso para sentir el dolor, pero también busca maneras de expresarlo de forma saludable. Ya sea a través del arte, el deporte o hablando con amigos cercanos, encuentra tu válvula de escape. Ejemplo práctico, participa en actividades físicas como correr o nadar para liberar tensiones y clarificar tus pensamientos. 3. Buscar apoyo, cuándo y dónde encontrarlo. El apoyo de amigos, familiares o profesionales puede ser invaluable. No dudes en buscar ayuda cuando la necesites. Un terapeuta puede ofrecer una perspectiva objetiva y herramientas para manejar tus emociones. Ejemplo práctico, agenda sesiones semanales con un terapeuta especializado en relaciones. 4. La conversación difícil, enfrentar el tema abiertamente. Es fundamental tener una conversación honesta con tu pareja. Aborda el tema con calma y claridad, expresando tus sentimientos sin acusaciones. Escucha también su punto de vista. Ejemplo práctico, prepara puntos clave que deseas discutir antes de la conversación, para mantener el enfoque. 5. Evaluación del amor y la relación, ¿vale la pena continuar? Reflexiona sobre la relación en su conjunto. Considera los buenos momentos, así como los problemas. Evalúa si ambos están dispuestos a trabajar para reconstruir la confianza. Ejemplo práctico, haz una lista de pros y contras de la relación para visualizar su balance. 6. Reconstrucción o separación, ¿cómo decidir? Esta decisión depende de varios factores, incluyendo tu capacidad para perdonar y el compromiso de tu pareja para reparar la relación. A veces, separarse puede ser el camino más saludable. Ejemplo práctico, consulta con un consejero matrimonial para evaluar la viabilidad de la relación. 7. La confianza rota, ¿es posible recuperarla? Reconstruir la confianza lleva tiempo y esfuerzo. Requiere transparencia, comunicación y sobre todo, la voluntad de ambas partes para trabajar juntas en la relación. Ejemplo práctico, establece rutinas de comunicación diarias para fortalecer el vínculo. 8. Perdón vs. Olvido, entender la diferencia. Perdonar no significa olvidar lo sucedido. Implica liberarte del rencor para poder avanzar, ya sea juntos o separados. Ejemplo práctico, reflexiona sobre lo sucedido y habla sobre tus sentimientos de perdón con un consejero. 9. Aprender de la experiencia, lecciones para el futuro. Cada experiencia, por dolorosa que sea, ofrece lecciones. 10. Reflexiona sobre lo que has aprendido y cómo puedes aplicarlo en el futuro. Ejemplo práctico, escribe las lecciones aprendidas y cómo podrían influir en tus futuras relaciones. 10. Volver a amar después de la infidelidad, un nuevo comienzo. El amor después de la infidelidad es posible. 11. Ya sea con tu pareja actual o en una nueva relación, lo importante es abrirte a la posibilidad de confiar y amar de nuevo. 11. Ejemplo práctico, considera la terapia de pareja o individual para sanar antes de embarcarte en una nueva relación. 12. Enfrentar la infidelidad es un viaje difícil, pero también una oportunidad para el crecimiento personal, posiblemente, para fortalecer una relación. 13. No importa el camino que elijas, lo importante es que sea una decisión que te lleve hacia un futuro más saludable y feliz. 13. No importa el camino que elijas, lo importante es 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 que elijas, lo importante